Palabra de Vida Del libro de Isaías, capítulo 66, versículos 10 al 14c Feliciten a Jerusalén, gocen con ella, todos los que la aman. Únanse a su alegría a todos los que la acompañaron en su luto. Ahora se pueden alimentar a sus pechos y saciar de sus consuelos, y disfrutar bebiendo de los raudales de su gloria, porque el Señor así lo promete. Voy a conducir hacia Jerusalén como un río, la paz, como un torrente desbordado, las riquezas de las naciones. Como niños de pecho, los llevarán en brazos, y sobre las rodillas los acariciarán. Como consuela una madre a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. En Jerusalén encontrarán este consuelo. Así lo verán, y se alegrará su corazón, y rebosarán de salud. Los sanos como un prado, verán como tiende la mano a sus siervos el Señor. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 66 Aclama al Señor tierra entera Aclama al Señor tierra entera Toquen en honor de su nombre Canten himnos a su gloria Digan a Dios Qué terribles son tus obras Aclama al Señor tierra entera Que se postre ante ti la tierra entera Que toquen en su honor Que toquen para tu nombre Vengan a ver las obras de Dios Sus temibles proezas en favor de los hombres Aclama al Señor tierra entera Transformó el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Alegrémonos con Dios Que con su poder gobierna eternamente Aclama al Señor tierra entera Fieles de Dios Vengan a escuchar Les contaré lo que ha hecho conmigo Bendito sea Dios Que no rechazo mi súplica Ni me retiró su favor Aclama al Señor tierra entera Conclusión de la carta del apóstol San Pablo a los Galatas Capítulo 6 Versículos 14 al 18 Hermanos Lejos de mí gloriarme Si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo En ella El mundo quedó crucificado para mí Y yo crucificado para el mundo Pues lo que importa no es estar O no estar circuncidado Sino tener parte en la nueva creación Los que vivan según este principio Gozarán de la paz y la misericordia divina Con el Israel de Dios En adelante Nadie me mortifique más Que ya llevo en mi propio cuerpo Por las señales de la pasión de Jesús Hermanos La gracia de nuestro Señor Jesucristo Permanezca siempre en su espíritu Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 10 Versículos 1 al 12 17 al 20 Cuando se dirigían a Jerusalén El Señor designó otros 72 discípulos Y los mandó de dos en dos Para que fueran delante de Él A todas las ciudades y lugares A donde Él iba a llegar Y les dijo La cosecha es abundante Pero los obreros son pocos Pidan al dueño de la cosecha Que mande obreros a recogerla Pónganse pues en camino Yo los envío como corderos En medio de lobos No carguen dinero Provisiones ni calzado Ni se detengan a saludar A nadie en el camino Cuando entren a alguna casa Ante todo Den el saludo de paz A los que en ella viven Y si hay allí quien se la merezca Sus deseos de paz Se cumplirán en él Si no Ustedes nada perderán Quédense en casa Y coman y beban Lo que les den Porque el obrero Tiene derecho a su salario No anden cambiando de casa Y si llegan a una ciudad Y los reciben Coman lo que les ofrezcan Curen a los enfermos Que haya Y díganles Ya llega Dios A reinar sobre ustedes Pero si llegan a una ciudad Y no los reciben Salgan a las calles Y digan Les dejamos hasta el polvo Que en esta ciudad Se nos pegó a los pies Pero de todos modos Sepan que llega El reinado de Dios Yo les digo Que en el juicio final Le irá mejor a Sodoma Que a esa ciudad Regresaron pues Alegres los 72 misioneros Y le dijeron a Jesús Señor Cuando damos órdenes En nombre tuyo Hasta los demonios Todos nos obedecen Jesús les dijo Ya veía yo a Satanás Caer del cielo Como un rayo Les he dado poder Para pisotear Serpientes y escorpiones Y para aniquilar Toda fuerza satánica Nada les causará Mal alguno Sin embargo No deben alegrarse De que los malos espíritus Les obedezcan Alégrense más bien De que sus nombres Estén grabados en el cielo Palabra del Señor Gloria A ti Señor Jesús En este domingo 7 de julio Recordamos los 33 años Del viaje apostólico Del Papa Juan Pablo II A nuestro país Colombia Como un peregrino De Dios Como un atleta De Cristo Y así solían llamarle La gran prensa De la época Visitó nuestra nación Por una semana Y dejó una huella Indeleble En muchos Que por esos días Sentimos El llamado Vocacional A la vida sacerdotal Nadie puede cuestionar El magnetismo Y el gran carisma Que Juan Pablo II El Grande Como lo llama hoy Muchos teóricos De la iglesia Dejó en el corazón En la impronta De muchos jóvenes Para la época En esta línea De pensamiento Cae como Pedrada En ojo Precisamente Lo que vamos a llamar El decálogo Del evangelizador Del misionero Extraído Del texto De San Lucas En el capítulo 10 Cuando se dirigían A Jerusalén Y el Señor Designaba A un grupo De 72 discípulos Aprendamos Diez reglas De oro En la misión Misión En tu familia Misión En tu trabajo Misión Con tus amigos Misión Con la comunidad Cristiana Mostrar Una nueva Manera De vivir La primera regla De oro Nos señala Como Jesús Envía a los discípulos A la misión De dos En dos Porque entiende Que uno solo De manera Individual Se puede Desanimar O puede Confundir El mensaje Extraviar El sentido Último De su trabajo Apostólico Entre dos Nos cuidamos Nos apoyamos Nos pulimos Y crecemos Y esta es una Grande sabiduría Evangélica No intentes Ser transformador De tu familia De tu ciudad De tu sociedad De tu ciudad Misma Si no estás Acompañado Por otros Pero hay una Segunda regla La constatación Que la cosecha Del mundo Es abundante Pero los obreros Son pocos Realmente Hay demasiado Trabajo Por donde Miremos A derecha O izquierda Arriba O abajo Para anunciar El mensaje Evangélico Por eso Los que trabajamos En el reino Tenemos que Acompañarnos Tenemos que Fortalecernos Y reconocer Que para llegar Con alguna eficacia Y fecundidad Al mundo Tenemos que Hacer un trabajo Con inteligencia Espiritual En una tercera Regla de oro Jesús pide A sus discípulos Que oren A Dios Dueño de la viña Dueño de la cosecha Para que mande Más operarios Más evangelizadores A recogerla La oración Es fundamental A la hora De nosotros Intensificar Nuestro trabajo Apostólico Para que sea Más profundo Más fecundo Y también Para que haya Nuevos evangelizadores En las distintas Actividades Del mundo En una cuarta Regla de oro Jesús nos hace Una advertencia De alguna manera Inquietante Afirmará Yo los envío Como corderos En medio De lobos Así encuentra Jesús La ferocidad Y la malicia De los hombres Del mundo Que en medio De intrigas Envidias Apariencias Mentiras Ambiciones Inconfesables Codicias Escondidas Pueden atropellar Aquel que llegue Simplemente Con la actitud De mansedumbre De simpleza De corazón Pero es precisamente Esa mansedumbre Esa simpleza De corazón La que ayuda A evangelizar Y precisamente A contrarrestar La malicia Y la hostilidad Las armas propias De los hombres Del mundo En una quinta Regla de oro Jesús nos invita A ir por el mundo Ligeros De equipaje No carguen No carguen dinero Ni provisiones Ni calzado Ni se detengan A saludar A nadie Por el camino No sé si descubras Por una ley Elemental De práctica Cotidiana Que cuando Llevamos a un viaje Muchas maletas Apenas Podemos Movernos Y esto Con gran Dificultad El ir ligero De equipaje Nos invita A centrarnos Fundamentalmente En la persona Divina De Jesús A no quedarnos Simplemente En las falsas Seguridades Apoyos O soportes Del mundo Ir ligero De equipaje Es estar Más dispuesto Para anunciar En cualquier lugar Y sobre todo Circunstancia La vida nueva Que el Señor Nos quiere Comunicar Pero en una sexta Regla de oro Se nos invita A quedarnos En una casa Porque el obrero Tiene derecho A su salario Quien anuncia A Dios Encontrará Familias Personas Que le acogerán Le atenderán Le alimentarán Si en un momento Determinado Cambiamos De casa Y nos reciben Con alegría Estemos allí Si nos lo hacen Aprendamos A sacudirnos Hasta el polvo De los pies Lo dirá En un momento Más adelante En un séptimo momento Jesús nos dice Cómo los discípulos Misioneros Son enviados Con poder Para curar Enfermos Y para anunciar La llegada próxima Del reino De los cielos Y en una octava Regla de oro Nos dice Jesús Que si en un lugar No somos recibidos No nos desanimemos No nos desanimemos Y por el contrario Sacudiendo el polvo De los pies Vamos a otros lugares Donde con toda seguridad Seremos valorados Eso sí Jesús hace una advertencia Aquellas ciudades Villorrios O familias Endurecidos De corazón Tendrán un juicio final Más riguroso Que el de la ciudad De Sodoma En una novena Y penúltima regla De oro Nos habla De cómo los discípulos Concretamente Los setenta y dos Misioneros Regresan Alegres Al encuentro Con Jesús Porque reconocen Que dan órdenes A los demonios Y que ellos Les obedecen Órdenes Dadas En nombre De Jesús Esto es bien Esto es bello También les dirá Que Jesús Les ha dado poder Para pisotear Serpientes Y escorpiones Y para aniquilar Toda fuerza satánica Y les hace una promesa Que en Dios Y en la fidelidad A Él Nada les causará Mal alguno En el mundo Pero concluye En una décima regla De oro Jesús Alertando Y invitando A sus discípulos A que se alegren Pero no solamente Porque los espíritus Del mal Les obedecen Sino porque se alegren En la única Verdadera Alegría Que los nombres De los discípulos Estén grabados E inscritos Para siempre En el libro De la vida Estén grabados E inscritos Para siempre En el cielo Habrán alcanzado La salvación De sus almas Señor Hoy hace falta Muchos misioneros Con coraje Danos a partir De estas diez reglas Reconocer Si en verdad Soy un auténtico Anunciador De tu mensaje O por el contrario Soy un alma Tibia A veces cómoda A veces acobardada Que recibe El mensaje De salvación Para sí mismo Pero guardándoselo Es incapaz De multiplicarlo En otros Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dale click En me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona La campanita Para recibir Las notificaciones De los nuevos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!